En Cataluña estamos en plena implementación del modelo de atención a las enfermedades raras. En Cataluña estamos creando redes de atención a los afectados a imagen y semejanza de lo que se está haciendo a nivel europeo, con las European Reference Networks, las llamadas ERNs. Estamos agrupando las enfermedades en grupos, abriendo convocatorias y designando unidades expertas para grupos de enfermedades determinadas. Están en funcionamiento actualmente una red para la CHUEG de enfermedades cognitivo-conductuales de base genética en la edad pediátrica y en breve tendremos dos más en funcionamiento, la de enfermedades renales y la de enfermedades metabólicas sederitarias. Una vez designadas, las redes lo que buscan, el objetivo que tienen, es coordinarse entre ellas como unidades funcionales expertas, compartiendo el conocimiento, haciendo planes funcionales para asegurar un diagnóstico lo más pronto posible y un tratamiento eficiente y a la vez trabajan con un segundo nivel de red, que es el que llega hasta atención primaria, el que se coordina y lidera con el resto de dispositivos que atienden a los pacientes en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.